Gloria Amarilla, Copa América 2001, Colombia vive en tensión, el gobierno negocia la paz con las Farc, las elecciones no arriesgan a sus figuras, mandan jóvenes, el local hace lo contrario, llega invicta a la final, enfrenta a México, ambiente de fiesta y alboroto, cuatro paracaidistas janan la cancha en el partido, en tiro libre, Iván Córdoba cabecea y vence al Conejo Pérez, 1-0 sobre México, Colombia es campeón, el fútbol vence a la violencia. Gracias por ver el video.